El nano vehículo que hemos fabricado tiene una finalidad fundamental que es poder transportar sustancias, en este caso antígenos, para que lleguen a células determinadas y poder generar una respuesta inmune. Si fue creado para combatir una enfermedad en particular, sí y no, en el sentido de que al ser un nano vehículo, nosotros ese nano vehículo lo estamos probando con una enfermedad en particular, que es una enfermedad importante que tenemos en la Patagonia y bueno, está en el resto del país también, que es la brucelosis de los ovinos. Entonces estamos usando el modelo de la brucelosis oviná para desarrollar una vacuna. Pero en realidad ese nano vehículo, la idea nuestra es que sea una plataforma para el desarrollo de otras vacunas. Es decir, a partir de que tenemos ese vehículo, nosotros le podemos ir la sustancia o los antígenos que ponemos dentro de ese nano vehículo y por lo tanto podemos ir, vamos a tratar de ir generando vacunas para distintas enfermedades. Cuando uno diseña una vacuna, uno trata de impactar en algún lugar del sistema inmune para que se produzcan anticuerpos. Bueno, en el caso de algunas enfermedades, nosotros usamos antígenos y esos antígenos no tienen impacto, no llegan a donde queremos o no producen la respuesta inmune. Algunas de las ventajas que ofrecería el uso de un nano vehículo es que nosotros podemos, dentro de ese nano vehículo, podemos encapsular un antígeno, con lo cual nos aseguramos que llegue sano y viable a donde nosotros queremos. Bueno, este nano vehículo actúa direccionando el antígeno hacia las células dendríticas, que son unas células muy importantes del sistema inmune, son unas células que se encargan de disparar y dirigir de algún modo la respuesta inmune. La célula dendrítica tiene la condición y la característica de estar todo el tipo capturando antígeno, pero si uno adhiere ese antígeno en un liposoma a la célula y facilita la captura de este antígeno, entonces estaríamos dirigiendo ese antígeno hacia esa célula. Para algunas enfermedades, con una vacuna tradicional, se ha logrado solucionar el problema. Hay otras enfermedades en las cuales todavía no se ha logrado, por las técnicas tradicionales, producir una vacuna. Lo que ofrece la nanotecnología son una serie de alternativas que pueden hacer viables o hacer posible lograr una vacuna que con las técnicas tradicionales no se podía. Como significancia de este desarrollo en lo que es la nanotecnología en el agro, creemos que es algo importante porque la nanotecnología es algo que está comenzando hace un tiempo, comenzó hace muy poco, no es algo que esté hace mucho tiempo, hace muchos años. Si bien los liposomas en particular son estructuras que se vienen fabricando hace más de 30 años, es como que hay una nueva producción de liposomas de nuevas generaciones, digamoslo así, y esos liposomas o estos nanovehículos tienen esta característica de tener como recubrimiento, se le dice en química decoración, con moléculas específicas. Entonces, como importancia, creemos que es alta porque estamos llevando a la actividad agropecuaria la innovación de punta que se está aplicando en otros países en medicina humana también.